¡Suscríbete al canal! No creo que al de la guitarra le importe que se lo coja. ¡Suscríbete al canal! Cuando yo mate nazis nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. Max no habla muy bien tu idioma, pero conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada y sabe que nos costará sacarla delante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. Todo está bien, mi hermano. Nosotros vamos a luchar. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días, pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Mira en la habitación de Caroline. La carpeta estará en su mesa. No está allí. Ya he mirado. Bueno, olvidé decírtelo. Intenta no hablar del Proyecto Susurro con Max cerca. Nos oirá hablar de sus planes. Y eso lo altera. Un juguete. ¿Qué hace en la habitación de Caroline? Me estaba preguntando si sería posible que me entrenaras con armas de fuego. ¿Crees que podrías matar a un hombre? ¿A alguien? Eso creo. Hace falta una determinada. A alguien se le han caído unos clavos y los ha dejado tirados, como haría un niño. La cueva de Max, sí. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del Proyecto Susurro? Necesito una palanca o una manera de acceder. Bueno, esto parece funcionar. ¿Qué esconde Max? Max, necesito que te partes, de verdad. Max, pide. Schiva al site. Das ist wichtig. Max, komm hier. Komm an. Alles los. Alles gut. Lo siento. Debería haber supuesto que la cogería. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Schlau, Kindlein, schlau. Der Vater húd die Schaf. Die Mutter schupt uns bohle. Muchas gracias, Capitán Blaskovich. ¿Listo para una misión? Amigos y camaradas, se acabó. El Proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el Centro de Investigación London Náutica. Con el Capitán Blaskovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el Círculo de Kreisau. Armaos hasta los dientes. Nos alzaremos y acabaremos con calavera de una vez. Creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Gracias por hacer esto, Bobby. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. ¡Guerrido! ¡Suscríbete! 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 Se pueden pasear. ¡Heil Hitler! Heil Hitler. Nazi cretino. Esa desgracia de edificio es el London Nautical. Esto era el centro de Londres. Aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda. Hacen todo lo que se les antoja. Lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera. Aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Anya está a la escucha en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Blaskovic. Haz que esto valga la pena. ¡Oh, no! Dios ha muerto. Había casi 300 kilos de explosivos en ese maletero. He notado la onda expansiva desde aquí. Ahora todo depende de ti, Blaskovic. Pasamos a colocarnos encima de la torre de radio, a unas siete manzanas de donde estás. Encuentra una manera de llegar a la azotea del Nautica y abrir las puertas de los hangares. Así los demás pilotos y yo podremos entrar. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! William, estoy buscando los planos del edificio. La bóveda está lejos. Ahí delante tienes la zona de recepción. Quiero que vayas al otro lado de esa zona y cruces la gran puerta para entrar en la cúpula lunar. Vlascovich, si haces esto bien, la muerte de Bobby no habrá sido en vano. No hay señales del London Monitor. Todo irá bien. Si no, nos estrellamos con las alas Delta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!